Estuvimos acá en la ciudad de San Justo en una reunión con el intendente, con el área local de género para un poco bajar a territorio, que es lo que a nosotros más nos interesa, territorializar las políticas de género y poder trabajar en conjunto en cuanto a lo que se viene haciendo desde el municipio, que la verdad es bastante interesante, y para poder seguir articulando acciones en este sentido de la decisión política del gobernador de territorializar y darle mucha importancia a las cuestiones de género en todos los municipios y comunas de la provincia. Asimismo, como la decisión de Celia Arena de poner mucho énfasis en el territorio, y sobre todo San Justo, que es su localidad, su territorio. Una problemática que avanza a nivel país, que no escapa a la provincia, ¿cómo lo ven a nivel ya más provincial, si se quiere? Nosotros venimos trabajando en esto de fortalecer las áreas locales para que tengan todos los recursos para poder trabajar con las situaciones, son ellos y ellas, las trabajadoras, quienes ponen el cuerpo en las situaciones y en los momentos más difíciles de la emergencia. Lo sufrimos también durante la pandemia, fue un enorme trabajo que vinimos haciendo, articulando con las áreas traslados interprovinciales, hasta internacionales, así que es algo que nos interpela a todos y a todas, y bueno, resaltar esto que es muy importante la jerarquización de estas áreas, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, se le está dando mucha importancia a eso, y bueno, que se visibilice, que poder trabajar con esto para prevenir, sobre todo, digamos, ayer puntualmente el gobernador anunció el tema de la firma de convenio entre municipios y comunas por el programa Compañar Nacional, nosotros lo venimos implementando desde la Secretaría de Estado, puntualmente de esta dirección, pero bueno, ahora el cambio va a ser que los municipios y comunas van a tener la posibilidad de hacerlo por sí mismos. Eso es a lo que apunta la territorialización de estas políticas, a que todos y todas podamos acceder desde nuestro lugar, que no tengamos que movilizarnos y que las trabajadoras cuenten con los recursos suficientes para poder trabajar como corresponde.